Bueno, yo de las otras personas, aquí en mi caso es específico de Xochitl Galvez, ¿no? Sí, lo platicamos en familia y esto fue una consulta familiar, porque la verdad ya es un grito de desesperación y es un grito con miedo, porque nosotros, mira, es muy extraño que su hermana no esté en el penal de máxima segura donde debería estar, ¿no? Y evidentemente como senadora, pues imagínate toda la fuerza y poder que tiene una senadora, ¿no? O sea, levanta el teléfono y casi casi da instrucciones de que muevan a su hermana y que se la traigan aquí en México, ¿no? Dice ella que nunca ha usado su poder político supuesto como senadora para influir en el caso de su hermana. ¿Tú le crees? No, para nada. ¿Quién le creía? ¿Quién creería que una personalidad como Xochitl Galvez siendo senadora no va a usar sus influencias para mover a su hermana a un penal que a Xochitl le quede cómodo y que esté aquí en un penal aquí en México? Pues sabemos cómo están los penales en México, que la gente tiene privilegios y seguramente la tiene con sus privilegios, seguramente la tiene con teléfono, seguramente me está viendo Malinali, eres culpable Malinali, lo sabes, dile a tu hermana la verdad. Y bueno, tu hermana sabe la verdad, porque no hay duda, ¿no? Entonces, es claro que ha usado sus influencias políticas para tenerla aquí y no tenerla en un penal de máxima seguridad donde estén pagando por los delitos que hicieron. No son delitos, bueno, por si fuera poco, que es un secuestro, son cinco secuestros, es tortura, son delitos graves, de gran impacto para nuestra sociedad. Imagínate, Vicente, que estas personas puedan salir de las caras, las que estás mostrando ahorita. Imagínate todas esas personas tenerlas en la calle. Sería un gran peligro para todos. Por eso estoy aquí, para evitar que alguien más pueda sufrir este tipo de delitos y que sus familias sufran de por vida. Nosotros, afortunadamente, fuimos de los privilegiados, si se puede llamar así, que recuperamos a nuestros seres queridos. Pero en las grabaciones donde las tiene la Fiscalía de Investigación, están las grabaciones donde Malinali expresamente da la orden de que ejecuten a mi mamá y a Rodolfo, le da las órdenes. Ese día que la rescatan, la Policía Federal se ve en la necesidad de ya intervenir y dar el rescate. Porque la intervención de las autoridades, su prioridad es rescatar a las víctimas vivas. Llevamos las negociaciones a cabo por parte del grupo de asesores de la policía, que tiene un excelente grupo. Dimos la denuncia inmediatamente, nos mandaron un grupo, ellos nos fueron guiando y nos fuimos cediendo en ciertas cosas de la negociación. Pero ellos, del otro lado estaba la investigación de campo, donde ellos estaban investigando, interviniendo llamadas. A mi mamá la movieron dos veces de casa de seguridad, ya los tenían rastreados, pero ellos nunca van a poner en riesgo a la víctima. Siempre van a tratar de procurar que sea bajo el mejor conducto su recuperación. Entonces ellos nos fueron dando pautas y es así como recuperamos a mi madre, porque en el momento que hacen el operativo es porque ya tenían instrucciones explícitas de ejecutar a mi mamá y a Rodolfo.